Continuando con su temporada de cuentos, Orgánico Teatro trae para ustedes un cuento para reflexionar sobre la igualdad, El Vendedor de Globos. Hace mucho tiempo se decidió hacer una gran fiesta en el pueblo. Todas las personas dejaron a un lado sus trabajos y sus ocupaciones y se reunieron en la plaza principal. Allí habían toda clase de juegos, vendedores y, por supuesto, los niños, que fueron quienes más gozaron con esta fiesta. Desde muy lejos llegó un circo con sus payasos, malabaristas, equilibristas, con sus animales y sus domadores. También llegaron vendedores de golosinas, alimentos, ropa, de todo un poquito, ¡hasta juguetes! Y entre esas personas había un vendedor de globos. Este vendedor tenía globos de todas las formas y colores, incluso algunos sobresalían más por su gran tamaño. Tenía globos hasta con forma de animales, algunos conocidos, otros no tanto. En fin, grandes, pequeños, de colores, como fueran, todos eran muy bonitos y ninguno se repetía. Aún así, casi nadie se acercaba a mirarlos y menos aún a comprarlos. Pero él no se rindió. Como era un excelente vendedor, tuvo una buena idea. Esperó a que la gente que estaba por ahí curioseando se le acercara un poquito. Entonces tomó uno de sus mejores globos y lo soltó. Como estaba lleno de gas, el globo empezó a subir lentamente. Pronto estuvo por encima de todo lo que había en la plaza. El cielo estaba totalmente azul y el sol, con su brillo, hacía que el globo resplandeciera aún más. Un niño, que vio perfectamente toda la escena, empezó a gritar. ¡Mamá! ¡Mamá, mira! ¡Mamá, un globo! El vendedor se dio cuenta de aquello, así que tomó otro globo, uno más grande, y lo soltó. Ya no era uno, eran dos globos los que habían en el cielo. La gente dejó lo que estaba haciendo y se empezó a acercar. Se volvió todo un espectáculo ver cómo un globo perseguía a otro en el cielo. De esta manera, gastando dos de sus mejores globos, el vendedor logró que la gente valorara su trabajo y que muchos niños lo rodeara para pedirle a sus padres que le compraran un globo. Así, se veían por todos los lados de la plaza, globos de todas las formas, tamaños y colores. Incluso, algunos niños decidieron invitar al vendedor. Sí, tomaron su globo y lo soltaron para ver cómo flotaba en el cielo. Había, allí cerca, viendo todo este espectáculo, de niños jugando, de globos en el cielo, de muchos colores, un niño negro, quien reflejaba una profunda tristeza en sus ojos. El vendedor, como era un buen hombre, al verlo, decidió tomar un globo. Y regalárselo. Así que se acercó y se lo pasó al niño. Sin embargo, el niño, con un gesto negativo, se rehusó a tomarlo. Mira, pequeño, te lo regalo. Le dijo el vendedor al niño. Pero el niño negro, de ojos tristes y cabello corto y ensortijado, nuevamente hizo un ademán con su cabeza y se rehusó a tomar el globo. El vendedor, muy extrañado, le preguntó al niño qué era eso que lo entristecía. Y el niño, le respondió con una pregunta. Señor, si usted toma ese globo negro que tiene ahí y lo suelta, ¿sube al cielo igual que los demás globos de colores? El vendedor entendió el mensaje. Así que respondió a la pregunta del niño con un gesto. Tomó el globo negro, grande, que no había querido vender, y se lo pasó al pequeño. Y le dijo, hazlo tú mismo. Verás cómo ese globo sube igual que los demás. El pequeño tomó el globo un poco temeroso. Pensó que de pronto no podía resultar, pero a la vez estaba ansioso. Así que soltó el globo. Y se puso muy feliz. Se puso muy, muy feliz al ver que su globo subía al cielo igual que los demás. El globo empezó a subir y se mezcló con los globos de colores. El niño gritaba, saltaba, se fue corriendo y se fue a jugar con los demás niños. Antes de irse, el vendedor le dijo, pequeño, lo importante no es el color ni la forma. Lo importante es lo que está por dentro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Agradecimientos muy, muy especiales a todas las personas que hicieron posible esta producción. Gimnasio Excalibur, Joana Rodríguez, Grupo de Teatro del Centro Comercio y Servicios Sena Regional Tolima y, por supuesto, Orgánico Teatro. Nos vemos la próxima semana con una nueva producción. No olvides suscribirte a nuestro canal y dale like. Gracias. Gracias. Gracias.